Él es propietario de Olé Paella y Green Feelings. Está haciendo también una labor importante. Lo que usted consume en Olé Paella, una parte él dona un porcentaje a los negocios que dependen o que están vinculados con ellos. ¿De qué se trata José Luis García? Además, tiene una paella deliciosa. La semana pasada nos tocó probarla. Le recomiendo mucho este servicio a domicilio. O bien usted la puede ir a recoger nosotros y con sana distancia, me consta. De hecho, grabamos un videito, lo vamos a subir. No lo he subido porque es tanta información, mi estimadísimo, pero quería entrevistarte para que hagas ese llamado a consumir en Olé Paella. Riquísimo y con todas las normas sanitarias, me consta, que están aplicando José Luis García. El español, ya son lorense casi, mi estimado. Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, adelante. ¿Cómo estamos? Bien, gusto saludarte, pero platícanos de tus servicios, por favor. Bueno, pues, desde la semana pasada estuvimos analizando el ayudar. Entonces, creamos un hashtag, juntos somos más fuertes, el cual consiste en que los sábados estamos dedicando parte de las ganancias de la venta de Olé Paella a otro negocio que ha tenido que cerrar por la contingencia. ¿Cuánto canalizan, eh? ¿Perdón? ¿Cuánto canalizan a otro negocio que haya tenido que cerrar? La mitad de las ganancias. La mitad de las ganancias se van a otro negocio. Eso es muy bueno. Sí, se está creando. Empecé por un gimnasio al que íbamos a entrenar, local. Este sábado es para un estilista y así nos vamos a ir primero apoyando a los negocios cercanos, ya que ya que los presentábamos nosotros o que son proveedores nuestros. Que están cerrando, sobre todo. El 50% para acá, ve usted, mire, también José Luis García poniendo el ejemplo, Chef de Olé Paella, riquísimo, o por eso vale la pena consumir ahí. ¿Tiene servicio a domicilio o nomás que vayan a ordenar y recoja? Pueden ordenar al 211.30 a 10, ordenar y recoger. Y también estamos por las aplicaciones, por Rapid y Ubery, donde se lo van a llevar a domicilio. ¿Qué productos? Para Green Filling, ¿verdad? Aplica también 211.30 a 10, ¿sí? Así es, correcto. Green Filling, porque tiene jugos prensados en frío, llenos de nutrientes, de vitaminas. Tenemos el kefir, la combusta. Todo es alimentación básica y alimentación saludable. Ya sabemos por lo que estamos pasando, de no retener un sistema inmunológico fuerte y protegido. Riquísimo. Además, en verdad, recomiendo todos esos productos que le van a servir para su alimentación también saludable. Las paellas, maestro, ¿cuánto tiene Olé Paella? ¿Cuánto tiene? De tiempo, de tiempo, sí. Tiene, uf. Pues tiene desde 1995, que nuestra fundadora, Daniel Dalé, trajo Olé Paella aquí a Sonora. Desde el 95, órale. Para que vean, usted ya tiene 25 años, Olé Paella. Y ahorita, sumándose con esa sensibilidad de compartir las ganancias, que eso es muy, pero muy positivo. ¿Tienes paella? ¿Qué más haces? ¿Qué productos haces? Bueno, pues tenemos varias recetas de paella. La paella anícta, una paella rústica, paella de mariscos. Tenemos la paella de vegetales, el famoso arroz negro. Tenemos embutidos y quesos. Entonces, hacíamos muchos eventos. Ahora mismo, pues, no estamos atendiendo ningún tipo de evento. Hay que apoyar, hay que unirse a este llamado de quédate en casa, para salir cuanto antes a la vida normal, a la vida que conocemos. Y nosotros hemos decidido seguir y seguir ayudando. Entonces, primero estamos aquí para servir, para ayudar. Y lo vamos a ver en un futuro que esto ya está contagiado. Ya nos han llamado de varias organizaciones que quieren donar ellos también y quieren que cocinemos paella para personal que está trabajando en hospital. Qué bueno. Me da gusto que traigas esa cadena. Entonces, también, ¿qué horario tienen? Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y las paellas ya las pueden tener listas a partir de la 1. ¿De 8 a 5 de lunes a domingo? Todos los días, así es. Bien. Y usted puede pedir 2-11-30-10 por Rapid e Uber Eat también ahí con José Luis García. Con Ole Paella, en verdad, además, los productos que tiene riquísimos. Y puede ir con las normas sanitarias estrictas, créame. Yo fui y sí lo hacen. Y además, cocinan riquísimo. Bueno, José Luis, ¿qué más que no te había preguntado? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué te ha dejado esta experiencia? A mí, la verdad, me motiva mucho que seas también como ayer. Vamos a estar entrevistando diariamente a negocios. Empezamos ayer, antier. Hemos empezado a hacer menciones sin costo, a publicar ayer servicios a domicilio. ¿Qué te deja todo esto, lo que está ocurriendo, José Luis? Bueno, nos ha dejado un cambio y a mí personalmente me ha dado un buen giro a la vida. Estoy viviendo que el levantarte y ver a quién puedes ayudar es contagioso y al final del día es muy gratificante llegar a casa con tu familia y saber qué has aportado para que no se rompa esa cadena de comercio, de vida. Y la gente nos llama, nos dice, no puedo salir, pero voy a cocinar. ¿Cómo me aconseja cocinar este platillo? Y también le damos nuestro ayudita, ¿verdad? Que ahora todo el mundo es cocinero. Así es, que es cocinero. ¿Qué le dices a la gente? ¿La importancia de sumarse a ayudar a consumir? Bueno, primero, la importancia de ayudar, mi estimado. Sí, en definitiva, en este mundo somos muchos más la gente buena y eso se nota. Eso se nota porque en menos de una semana hemos notado una respuesta, hemos notado llamadas, gente que quiere ayudar, gente que quiere involucrar con nosotros. Y nos han llamado también otros comercios que pueden seguir abiertos por su pido, a ver cómo lo pueden hacer. Entonces, pues nosotros les compartimos dos, tres ideas para que ellos decidan qué hacer. Pero en definitiva, esto se está contagiando bastante bien y muy rápido el tema de ayudar. Es decir, voy a ayudar. Y créanme todos los, la gente que nos está escuchando, que cuando estamos ayudando, nos viene más trabajo. Nos viene más trabajo, con lo cual podemos ayudar más. Y entonces eso no para. Cuanto más ayudas, pues más oportunidades tenemos de seguir ayudando. Eso es muy importante, porque exactamente como me decías la semana pasada, cuando tú ayudas, el universo, Dios, en lo que tú creas, se encarga la vida misma de devolvértelo. Sí, definitivamente. Muy bien. Pues ahí está la invitación, mi estimado. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Perdón, ¿me escuché? ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado, digo, que quieras agregar en este servicio? Pues no, agradeceros mucho y que tengamos fe. Estemos unidos, que juntos somos más fuertes y esto va a pasar más rápido de lo que pensamos. Vamos a llevarnos en casa. Eso, totalmente. Y por favor, que se quede en casa comiendo una rica paella de Olé Paella, hermosillo. Así es. Órale, gracias, José Luis. Éxito. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Igualmente, 2-11-30-10. O está en Rápido Uber Eat. Olé Paella 2-11-30-10. Es riquísima está la paella. Tiene que probarlo. O Green Feeling también. Eh, sí.